¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos a Pixelbox. Al fin llegamos al martes de curiosidades, la verdad estoy súper emocionada, me encantan los martes. Y como saben, mañana es 21 de octubre del 2015, una fecha bastante especial, ya que en las películas de Volver al Futuro, exactamente, Volver al Futuro 2, viajan a esta misma fecha. Así que debido a esto voy a estar hablando de las 10 curiosidades que quizás no conocías de Volver al Futuro. Volver al Futuro 2 Bob Gay, guionista de la película, se inspiró en el anuario de grabación de su papá, ya que al ver todas las fotos de su papá y de sus amigos se preguntó si habrían sido amigos si hubiesen nacido en la misma época. Michael J. Fox fue el primer candidato para el papel de Marty McFly, pero no estaba disponible. Así que la productora hizo un casting bien grande y no tuvo ningún resultado. Y entre los actores que participaron para el papel de Marty McFly estaba Johnny Depp, Charlie Sheen y John Cusack. En un principio la máquina del tiempo iba a ser una refrigeradora en vez del DeLorean, pero lo cambiaron por dos razones. Una era porque era como un objeto muy estático y dos porque como saben los niños imitan todo lo que ven y tenían miedo de que ellos imitaran esta acción metiéndose adentro de las refrigeradoras en su casa. El productor C. Chamber no le gustaba para nada el título de Back to the Future ya que le parecía que era como un título que no tenía ningún sentido. Él envió una propuesta de otro título llamado Spaceman from Pluto. La verdad este nombre está súper extraño y gracias a Dios Spielberg lo rechazó y le contestó que le parecía que era un chiste muy gracioso. Y gracias a Dios Sid nunca insistió sobre este tema. En el guión original Doc tenía como mascota a un chimpancés llamado Shen, pero el productor afirmaba que los chimpancés no funcionaban bien en el cine. Así que esta idea se reemplazó por el perro que todos conocemos como Einstein. La canción que toca Marty y su banda al principio de la película es una versión de la canción The Power of Love de Hugh Lewis and the News. Hay un miembro del jurado que los calla y les dice que es suficiente porque son muy ruidosos. Este señor es nada más y nada menos que Hugh Lewis. Y bueno yo espero que los chicos no se hayan enamorado de Marlene McFly y la hija de Marty McFly Futuro, ya que Marlene es nada más y nada menos que el mismo actor Michael J. Fox con pelucas, accesorios y maquillaje. En el futuro podemos ver que en el cine se está estrenando la película Tiburón 19 y está dirigida por Max Spielberg. Y no es por coincidencia ya que Steven Spielberg tiene un hijo que se llama Max. Recordemos que Spielberg fue el que dirigió Tiburón en el año 1975. El personaje Needles que le hace la videollamada a Marty McFly en realidad es Michael Peter, el bajista de la gran banda Red Hot Chili Peppers. Y estas fueron las 10 curiosidades que quizás no conocías de Volver al Futuro. Espero que te haya gustado el video, recuerda dejar tus likes, comentar y compartir este video con tus amigos en las redes sociales. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más información de videojuegos, de tecnología. Nos puedes seguir en nuestro Instagram, en Twitter, en Facebook. También me pueden seguir a mí en mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Snapchat como Diana Monsters. Y cambié mi fanpage, ahora me pueden buscar como Diana Monsters. Así que también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tenemos video todos los martes y todos los viernes. Me despido de ustedes, les mando un besote y nos vemos el viernes con mucho más de Pixelbox.